Hoy se anunció que elementos del ejército llegaron a Guerrero para apoyar las tareas de seguridad. El grupo de coordinación Guerrero informó que llegarán más militares el domingo. Por seguridad no informaron cuántos soldados han sido movilizados ni en qué regiones se desplegarán. Tan solo en las últimas 24 horas, 13 personas fueron asesinadas en los municipios de Chilapa, Acapulco, Iguala y Coyuca. Por cierto, hoy el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete, dijo que la próxima semana va a establecer, junto con la conferencia del Episcopado Mexicano, van a establecer si sancionarán o no al obispo de Chilpancingo, Salvador Rangel, quien esta semana habló de una reunión y de un pacto con criminales.